Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, este es un pequeño sencillo video para mostrarles un problemita que están teniendo algunos en BlueStacks Uy, no puse el fondo Un problemita que están teniendo algunos en BlueStacks que no dicen, no puedo abrir BlueStacks, ¿por qué no puedo abrir BlueStacks? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ahora cuando instalas BlueStacks, lo descargas y instalas se te abre lo que es BlueStacks X Y, pues, ¿y por qué? ¿y dónde está el BlueStacks de siempre? Digamos, el BlueStacks que instala todo de forma negativa, que se guarda en tu PC Te va a parecer bastante cómico, pero lo que te está faltando es tocar aquí Acá está el App Player, cuando le das aquí Aquí no sé si se ve el vector del mouse Acá a la izquierda, abajo Le das ahí, ahí se te va a abrir el BlueStacks de siempre Bueno, como decía, esto es algo muy sencillo Un video muy sencillo Pero bueno, tal vez Si te ayudó Hácemelo saber en los comentarios Para que yo no quede pensando que ando subiendo pura bobada Bueno Nada, es eso Y a jugar Que pasen lindo Chau, chau 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 Chau